Hola amigos y amigos de El Ambiente Fusoleo, ¿cómo están? Estamos hoy día en un nuevo video más para el canal, un nuevo partido, un nuevo video reacción. Hoy día un partido importante, un partido, un video bastante distinto se podría decir, algo interesante que vamos a estar aquí reaccionando a los tres. O no, Cristóbal, ¿qué partidos se nos viene hoy día? ¿Qué partidos? En plural. Claro, sí, porque jugamos a la misma hora, los dos equipos de la casa juegan a la misma hora. La U juega contra Audex Italiano y Wonders juega contra Barnechea en un partido importantísimo que nos puede dejar en la punta del torneo de la primera vez. Entonces, son dos partidos muy importantes por las realidades que están viviendo ambos equipos y porque justo quedan los dos equipos de los que somos hinchas, así que vamos a adaptar los dos. Vamos a estar viendo los dos al mismo tiempo. Doble pantalla para que ahí tenga la reacción de ambos partidos. Así que eso, esperamos que sea un buen partido para nuestro equipo, esperamos que nos vaya bien y que sea algo entretenido y que a ustedes también les guste el video. Así que vamos a ir de lleno con la reacción. Suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita para no perderse ningún video. Y vamos a ver el partido. Esto ya es una alianza, están todos invitados, dale play con confianza Que ya asumieron los kiles, todo un CHI y que viva Chile Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una videoreacción Luce, cámara y acción, cámara hincha ya llegó, vamos a trarte la pasión Luce, cámara y acción, todos los goles en una videorexpress.com Vitacuma está en el estadio, Vitacuma por favor, sal del estadio por favor No vaya más Vitacuma, Vitamufa, vamos a perder con Vitacuma Falta, chico bro, falta, cobra algo 14 minutos en la pantalla derecha, no hemos pensado absolutamente nada Pantalla izquierda, menos Hay que tener paciencia Pero cachai que la boca ha jugado a gran velocidad Sí ¿Cachaste? Ese cambio de velocidad, ¿sabéis cómo le dicen? ¿Cómo? El billetón Como sabemos esta técnica de comunicación siempre ha servido en los estadios, ¿cierto? Cuando la gente informa de que se bajen de la red, siempre, siempre Por favor Se salen al tiro Y ahí, al tiro Pa' que sea ahí, todos culeados No canchaste, no canchaste, ¿no? El delicto en los labios Pa' que sea ahí, un pedo culeado ¿Pero quién fue? El de Pinoosa, no sé quién es No, el defensa central, ese cabro El de Pinoosa, sí, por favor El de Pinoosa, sí, por favor Viste si yo estaba ahí, ¿eh? Oye, no pasa nada, yo con el santo al auto, ¿no? Bueno, por lo menos tener dos pantallas te da como más Mal detenido Sí, por favor, mira, bol Pero ¿cómo la perdemos así? Uy, le aprieta todo No, está adelantado Está adelantado Está adelantado, lujo Uy, está adelantado Pero ¿cómo puede ser que yo desde la silla de mi casa Puede haber que esté adelantado y el loco no? Está al lado, literal Es muy malo el arbitraje en Chile, loco Sería como un cuerpo adelantado más encima Estaba como ya Oye, 0 a 0 no se evita Que... Gol de 1 Uuuuh ¿Qué le pasa, arquero? Cancherillo Ahí, ahí, ahí Uuuuh Ya, pues vamos, vamos Aviso a Mateo en la tele 2 38 minutos Primera llegada ¿Cómo queda ahí? Dale Oh, donde apareció ese loco No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, tiró más a su centro Si Dale Uuuuh, tapó ¿Quién es Salazar? No, pasémoslo Uuuuh, tapó ¿Quién es Salazar? No, pasémoslo ¿Y luego? Uuuuh ¡Pato! ¡El palo! Uuuuh ¡Había de cabo! ¡Pato! Uuuuh La vio con la vista Caliente Tenía caliente de rato Para reaccionar, loco ¿Quién es Salazar? ¿Quién es Salazar? Sabía que iba a espalos Que tenía medido todo Uuuuh, que está adelantado ¡Ah, pero! ¡No te puedo creer! Está adelantado ¡Está que tapó! ¡Vamos, loco! Aparte de robar supermercado A taja Dale Terminó el partido de la U O sea, el primer tiempo Y no pasó casi nada Oye, acá me han agregado Sigue Acá me han agregado ¿Se cuesta los 50 acá, cabrón? No sé No sé qué vamos a hacer con la U Póngale, U Té Terminó Lo que pasa es que tienen envidia ¡Terminó! Tengamos una cantera tan fuerte, loco ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan de él! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Codazo ahí! ¡Ay, un rato! ¿Fue Codazo, no? ¿Qué fue? ¡Escuador me dijo que pasó el grado! ¡Me está igleseando que me volvió eso! ¡Oh, está atacando más! ¿Qué pasó? Cada familiar cuesta 15 lucas ¡Cada familiar! ¡Vive, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gol de la U! ¡Vamos, vamos! ¡En la televisión número 2! ¡56 minutos! ¡Unice de Chile 1, 2 a 0! ¡Bien! ¡Bien, guerra, loco! ¡Vamos, vamos! ¡No sabe ni cómo! ¡Se lo comió el arquero! ¡Sí! ¡Sí, como que le atajó, pero... ¡O no! ¡Sí! ¡Sí, se lo comió! ¡Gol de arquero! ¡Gol de septal, gol de arquero también! ¡Y después, gol de guerra! ¡Recién! ¡Está lo guino, vamos! ¡Gol, vamos! ¡No se edita! ¡Ya! ¡Falta el gol a la otra pantalla! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué vas a poner con la B? ¡Vamos, vamos a pasar! ¡No, no! ¡No tiene gol! ¡No tiene gol ese uruguayo! El cambio de... ¿Cómo se perdió ese gol? Se pega por la banda y Ruma es el trolastero por último, loco. ¿Cómo se perdió ese gol, loco? No te creo. ¡Estaba el arco solo! ¡Solo! ¡Pero mira! ¡Estabas terrible cerca! ¡Oh, loco chueco! ¿Y vos? ¡Dumita! ¡Dale, Dumita! ¡Es surdo! ¡Es surdo, Duma! ¡No, Dere! ¡Buena, Duma! ¡Me mandé, me mandé! ¡Me mandé! Soy de la U, de la Universidad de Chile. ¿Cuál es? Soy de la U, tengo el corazón azul. ¡Inventa, galleta! ¡Inventa! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mira cómo dibujo, Cañete! ¡Te pasó, te pasó! ¡Oh, no! ¡No lo cambiás! ¡No te creo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Era buena! ¡Falta! ¡Falta! ¡Tiro libre, tiro libre, tiro libre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué le pega a Nico Guerra también? ¡No, le pega a Leda! ¡Tiro libre, top coma! ¡Vamos, Fernández! ¡Por favor! ¡Golazo! 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 ¡Vamos! ¡Golazo, palazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Fernández loco! ¡Vamos! ¡Enorma de un enorme! ¡Golazo! 2, aumenta la cifra, 2 a 1 a 0. Vamos, vamos. Bien Fernández. Hay que pasarle un gol a la pantalla 1. Ojo, me bolazo. Momento top, goma, te lo dije. Cortó Calito Muñoz para definir. Ese gol que se perdió a Ceballos. Ese gol que se perdió a Ceballos. ¿Y dónde apareció ese? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Sacen a Ceballos! ¡Sí, es muy malo! ¡Vamos! ¡Tenía que ganar! ¡Enorme gol! ¡Enorme gol! ¡En la pantalla número 1, minuto 85! ¡El visitante Santiago Warner! ¿Quién hizo el gol? Milton Anegre, el loco. ¡Milton Anegre! ¡Qué manera de ganar el partido en los últimos minutos! ¡Así se gritan los pueblos! ¡Así se gritan! ¿Sí o no? ¡Eso es! Mira. No salió. ¡No, no, no! ¡No salió! ¡No, no, no! ¡No! ¡Gol del Audax! ¡Gol de Audax, loco! ¡Oh, loco! ¿Cómo entró esa? ¡Cómo entró esa? ¡Cámara apretadinha en estos últimos minutos! ¡Cámara apretadinha! ¿Por qué tenemos que sufrir todos los partidos, loco? ¿La va a ver? ¿Qué pasó? ¡Ah, bueno! Ojo, con este resultado son punteros de la vez empatados en puntos y en diferencia de gol con Cobreloa, loco. No, pero fue la anterior, al Tapia, no al Tapia, no al Jaén. Y como que eso también voló al otro, loco, chica. ¡Nada! ¿Lo aludó? No, no cobró nada. ¿Cómo? No cobró nada, o se hizo así. ¿Se cobra el gol, se cobra el gol? No, no, o así... ¿O no? No estoy escuchando los relatos tampoco. ¿Quitaron el gol del marcador? Espérate, espérate, espérate. Sí, no, se lo quitaron. No, eso es que no hay gol. Si no, habría hecho así. No hay gol. Habría hecho así. ¡Vamos! ¿Cómo atajó eso? ¡Mano! 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 ¿Qué cobró? ¡Mano! Había sido Mano igual. Había sido Mano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, un puntero! ¡Mano, un puntero, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Yo siempre con 100 paladinos, loco. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¿Te pido el otro también? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dos partidos! ¡Vamos, loco! ¡Seis de seis! ¡Vamos! ¡Seis partidos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, gente, hasta acá dejamos el video. Esperamos que les haya gustado. Un video que nos cedieron las circunstancias para que fuera un video diferente. Acá doble reacción al mismo tiempo. Y bueno, salió bien para ambos equipos. Ganamos los dos, que es lo importante. Ganamos los dos, sí. La U ya... Ahí se está vendiendo en zona internacional probablemente. Ya se alejó completamente de Sender. Wander está segundo. Se aseguró un puesto al menos en la liguilla. Así que con eso estamos bien. Pero tenemos que ir por todo. Ya que estamos punteros, tenemos la misma diferencia de gol. Tenemos que ir a ganar torneos. Eso es lo importante, ¿no? Así que un buen partido de Wander, un buen partido de la U también. Así que estamos contentos acá en la casa. Eso es. Si nos vienen los chuchos. O sea, estamos contentos. Los dos equipos de la casa ganaron, que es lo importante. Así que esperamos que nos siga yendo bien y que vamos a cerrar bien el año. Que es lo importante. Así que, ¡vámonos más! ¡Ojo, ojo! Bombo a carepato. Sí lo merece. ¡Aaah! Sí se lo merece. Ya vamos. Sí. Si les gustó el video no olviden dejar tu like, comentar, suscribirse al canal si no lo están, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Y nos estamos viendo en otra ocasión. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡A la U!